Buenas tardes a todos. A continuación les presentaremos la obra de teatro La Gallinita Trabajadora, utilizando el tipo de títere plano, el cual consiste en un dibujo en cartón o cartulina recortado y pegado en una varilla. El grupo está integrado por Ana Elsie Chávez, Nicole González, Eivillanet García, Carla Gradis, Estefany López, Talina Paz, de la clase Taller de Comunicación Educativa, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. La Gallinita Sembradora vivía en el campo. Era muy trabajadora y siempre desde muy temprano salía a buscar alimentos para sus pollitos. Un día cuando había por el camino cantando alegre y vio en el suelo una mazorca de maíz, dice ¡Oh, una mazorca de maíz! Recoge y se alegra. ¡Una mazorca de maíz! ¡Qué alegría! Me la llevaré para comer con mis pollitos. Piensa, camina, caminando. No, no. Mejor la sembraré para que luego tenga muchas, pero muchas mazorcas de maíz. Pediré ayuda a mis vecinos. Sí, sí, ellos me ayudarán. Caminando y cacaraqueando divisa a los lados. Divisa. Allá viene el señor gato. Alegre. Él me ayudará. Ingresa el gato cantando y preguntando. Compro maíces y paíces. Compro maíces y paíces. Compro maíces y paíces. Se acerca a la gallina. Buenas tardes, señor gato. Buenas tardes, señora gallina. Señor gato, ¿puede ayudarme a sembrar esta mazorca de maíz? ¡Oh! No, no, no. Yo no. Sembrar. Yo solo compro maíces y paíces. Sale. Se queda la gallina cacaraqueando. No quiere ayudarme, pero diré ayuda a otros de mis vecinos. Sí, sí, el señor chancho me ayudará. Ingresa el chancho. ¡Viva el movimiento chanchín! ¡Viva! Voten por mí, voten por mí. Se aproxima la gallina. El movimiento chanchil. ¡Viva el movimiento chanchil! Conmigo tendrán chanchi pan, chanchi justicia, chanchi trabajo, chanchi libertad. ¡Voten por mí, voten por mí! Gallina, se acerca. Bravo, bravo, señor chancho político. Yo lo apoyaré. Votaré por usted. Gracias, gracias. Ya tengo un voto a mi favor. Señor chancho político, ¿puede ayudarme a sembrar esta mazorca de maíz? ¡Claro, claro! Hay que trabajar. Hay que producir por un tangamondapio mejor, que necesita trabajo. ¡Oh! Entonces sí me va a ayudar. Trabaje, trabaje, trabaje. Yo no puedo. La mesa me clama. Se retira del escenario, vociferando. ¡Viva el movimiento chanchil! ¡Viva! ¡Oin, oin! La gallina es sorprendida. Creí que me iba a ayudar. Y se va diciendo, trabaje, trabaje. Pediré ayuda a la joven rata. Él sí me ayudará. Es vigoroso. Ingresa rata cantando. Soy un chico de la calle. Soy un chico de la calle. Voy camino a la ciudad sin molestar a nadie. Gira en el suelo. ¡Viva el movimiento chancho! Cuando la cama me da vueltas, vueltas, vueltas. Gira sobre su sitio. Sorprendida la gallina. Pero joven, dice, yo no soy de esa nota. Troncho no. Entiendo. ¡Qué pena! No me va a ayudar. Pediré a otro de mis vecinos para que me ayude a sembrar. Salombró los dos lados cataraqueando. Va ingresando la cotorra, persignándose y rezando. ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! ¡Sin pecado concedida! Se aproxima a la gallina. ¡Buenos días, señora cotorra! ¡Buenos días, señora gallina! Esta sociedad no cambia. No cambia. Sí, no cambia. Mostrándole el maíz. ¿Puede ayudarme a sembrar esta mazorca de maíz? No, 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 no. No puedo. Tengo que ir a la iglesia a rezar para que esta sociedad cambie. ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! ¡Sin pecado concedido! ¡Sale! ¡Vienta triste la gallina! ¡No puedo! ¡Qué pena! Pediré ayuda al señor perro. Él sí me va a ayudar. Ingresa el perro policía. ¡Más atrás! ¡Más atrás! ¡Mucho tumulto! ¿Su documento? Sí, llegué a la gallina. Señora gallina, creo que usted está fomentando desorden. ¡No! ¡No, señora policía! Solo estoy aquí buscando a alguien que me ayude. Demuestra la mazorca de maíz. Mirando la mazorca señala. ¡Cuidado! Todos al piso, una granada. Asustada, salta tirando a la mazorca de maíz. ¡Ay! ¡Ay! Se da cuenta que la granada era la mazorca de maíz. Se para y le dice. Señor policía, esto no es una granada. Poniéndole cerca de su cara, le dice. Esto es una mazorca de maíz. Sonriendo. Solo estaba practicando mis reflejos. Señor policía, ¿puede ayudarme a sembrar esta mazorca de maíz? No, señora gallina. No puedo. Debo ir a poner orden y control. A la ciudad. Sale. ¡Ey, flaca! Nos vemos en la esquina. Preocupadísima. Nadie, nadie quiere ayudarme a sembrar. Sí, deja al público. Público. ¿Qué se necesita para sembrar? Agua. Tierra. Maíz. Abono. Herramientas. ¡Ah! Todo eso tengo. Yo misma lo voy a sembrar. Sí, me iré a sembrar. Con mis pollitos. Para luego tener muchas mazorcas de maíz. Sale, cantando. Al pasar el tiempo, la gallina con sus pollitos cosecharon muchas mazorcas. Y al verla, cada una de sus vecinos pedía a ella algo de comida. Y entra la cotorra. Señora gallina, qué rica se ve en sus mazorcas. ¿Podría regalarme alguna? Se queda sola y se dirige al público. Bien, ahora. Esta mazorca compartiré con mis pollitos y con ustedes. Por eso debemos trabajar y no esperar que nos den. Además, debemos ser unidos. Y aprender a trabajar para obtener nuestros alimentos. La gallinita trabajadora da un buen ejemplo de cómo invertir los ingresos de una manera productiva, aún sin tener el apoyo de los demás. Y que todo se logra con esfuerzo y dedicación. Que todo lo que siembras, eso también cosecharás. ¡Gracias!